Lo dicho, nos acompaña el Ministro de Vivienda, Rogelio Paredes Robles. Bueno, Vice-Ministro... Vice-Ministro de Vivienda, Rogelio Paredes Robles. Gracias, gracias Fernando y mi querido ingeniero. Aquí estamos a la orden. Bueno, varios temas. Ayer se anunció ya la séptima demanda para investigaciones de irregularidades dentro del Ministerio de Vivienda. Hay varias, sí. Nosotros hemos estado... Bueno, primero se pusieron tres juntas. La Ministra ya hoy anunció que está preparando otra. Y bueno, te mencioné también algo que tenía que ver con paneles solares, pero todo ese tema estamos terminando de investigar a profundidad dentro de la auditoría interna. Y ya entonces, bueno, preparamos, ¿no? Está esa etapa de las demandas. Yo creo que está... Y es justo que así como se midió, pues se mida con esta misma vara y una cuarta más a los que estaban. Pero, al final, el gobierno actual está sin ninguna gran obra en marcha. Es cierto. Y te voy a decir por qué. Tú oíste al presidente ayer hablar del diagnóstico, ese diagnóstico que hizo. Es como la radiografía del problema. Claro. Si él no atiende ese problema con categoría, como por ejemplo, salir a buscar esos 2.000 millones de dólares en bonos. Y después de eso, además que fue una cifra récord en el tema de la tasa de interés. De las tasas de cuentos. Que después se colocan otros 1.300 más con un interés todavía mejor. Con eso es que se han pagado esos 1.700 millones de dólares que nos estaban dejando de deuda. Que si nosotros no los pagábamos porque decidíamos, vamos a hacer esto, ¿qué tal, qué te parece que hagamos este proyecto y el otro y el otro? Así mismo perdemos el grado de inversión. Pero, ahí está algo, Rogelio, que ¿dónde están los equipos de inteligencia, los think tanks, que le llaman, dentro de los partidos políticos que el PRD... Para poder prever eso. No, no, tenía que estar claro en qué, en lo que iba a encontrar. Ah, porque nos dejaron información oculta. Es que, mira, en el Ministerio Nuestro también encontramos los libros que decían, bueno, esto es lo que se debe. Pero había otros contratistas que decían, hey, yo también. Y levantaban la mano por acá y decían, hey, a mí me deben tanto. Aparentemente, como el sistema no lo registraba, si no tenías una reserva presupuestaria, para ellos no existía. Es decir, ellos engavitaban cafactura. Lo engavitaban, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Pero eso no es un delito. Yo creo que sí. Yo estoy seguro que sí. Porque es que tú estás jugando con las finanzas del Estado. Tú estás poniendo en riesgo la salud económica del hombre común. ¿Y dónde estaba la contraloría? Bueno, gran pregunta. Exactamente. Bueno, ese contralor... Pero usted no hace ni un cheque. Usted no hace un cheque que le paga a mí. Pero digo, dentro, porque no hay que olvidar, Rogelio, que si alguien debe conocer cómo estaban las finanzas públicas del PRD, que manejó la contraloría, cómo manejó la contraloría y manejaba la comisión de presupuesto de la Asamblea. Tú te acuerdas de Daniel El Espino y todo este grupo. Nosotros ya habíamos detectado que no era cierto lo que nos estaban diciendo. Pero cuando tuvimos la primera reunión de transición, por ejemplo, en el MIVI, yo le digo al ministro, bueno, ministro, ¿y este programa de Techo de Esperanza por qué fracasó? Pues dice, eh, esa es la opinión tuya. No ha fracasado. No ha fracasado. Ese programa está muy bien. Y así me fueron llevando, ¿no? Y la ministra me dice, no, Pérez, Rogelio, vamos a esperar a entrar nosotros y nos vamos a dar cuenta. Así fue. Pero es que, esto, Fernando, el contralor saliente dijo que no quería que Gerardo Solís fuera a la contraloría hasta que él se fuera porque lo desautorizaba. ¿A ti te parece que es correcto que la contraloría tenga que hacer una transición a dos días? Y cuidado, no se hizo. Bueno, y si hay un funcionario que fue nombrado en octubre, una cosa así, Gerardo Solís está nombrado. ¿Qué te digo? Pues una transición que se podía haber hecho perfectamente con suficiente tiempo para que entonces tú ves que personal tienes que adicionar, a quién tienes que sacar del grupo de confianza. Pero si tú no tienes la capacidad de maniobra, ahora es que Gerardo Solís comienza entonces a trabajar. Y desde afuera, desde la periferia, él tenía que enterarse. O sea, eso no está bien. Eso no está bien. Te lo acabo de decir. ¿Y qué? Estaba contraloría. ¿Y qué firmaba? Bueno, pero todas estas cosas. Ahora el presidente dice, mira, ve, nos encontramos con estas sorpresas. Pero hace la radiografía y dice, para que sepan, esto no es un abrir y cerrar de ojo que el país ahora cambia porque tenemos una administración nueva. Sí tenemos confianza, sí. Lo que están viendo en otros lugares sobre Panamá, tal vez los panameños no lo estamos viendo y nos queremos meter un tiro en el pie, cuando resulta que allá están diciendo, Panamá, para nosotros es un país donde el grado de inversión se va a mantener, donde no vamos a perder la corresponsalía. Más bien, no se perdió la corresponsalía de los bancos, sino que entraron cinco bancos más. Y ahora acaba de entrar uno más. Entonces quiere decir que la confianza existe y por eso las tasas de interés y por eso la colocación de bonos y nos ofrecen una cantidad importante. Pero si nosotros no hubiéramos sido responsables, la administración cortizo no hubiera sido lo suficientemente responsable para asumir ese reto, porque ese es un reto y él dice, no le tengo miedo a los retos. Y dice, aquí está, pues. Bueno, entonces, yo pago lo anterior nueve años sin pagarle los intereses preferenciales a los bancos. Hermano, cualquier banco se sale corriendo. Dice, yo no voy a financiar más esto, ¿por qué? Si no me pagan. Entonces, nosotros hemos hecho frente a eso. Ah, pero ¿sabes lo que hizo el ministro Alexander? Logró una negociación espectacular con los bancos. En vez de darle todo el efectivo, le ha dado 13% en efectivo y el resto en títulos valores. Entonces, los bancos aceptaron, porque ponen eso en sus bóvedas, hacen las transacciones y se salda la deuda. Sí, o ponen eso en un mercado secundario y le va a comprar eso. Pero eso lo hace un hombre inteligente y lo hace un... Sí, claro, eso le da al... Para los que saben algo de finanzas, saben que si yo soy banco y tú me pagas en bonos, yo lo tiro a inversiones, pero no me da liquidez. Bueno. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Creo que la política financiera que diseñó el ministro de Economía, Héctor Alexander, para estos meses, junto con el presidente y su gabinete, es una política financiera correcta. Bueno. Pero la infraestructura que nosotros los panameños hemos construido en los últimos 30 años, nos permite a nosotros tener más confianza en el desarrollo de nosotros. O sea, estas medidas eran necesarias, pero ellos no determinan el nivel de destrucción de la nación. Eso determina la irresponsabilidad coyuntural de un gobierno que no manejó con transparencia lo que decía todos los días que nos estaba diciendo. Bueno, es que siempre uno debe guiarse por ese... Por algo el refranero español es tan rico. Eso dime tú de qué presume y yo te diré de qué falece. Yo creo que con el señor Valera esto era pan nuestro de cada día porque el señor pasaba diciendo, cada vez que tú ves a alguien diciendo, yo soy transparente, yo soy transparente, yo soy transparente. Bueno, pero ahora vamos a ponerlo de otra manera. Ahora voy para donde tú decías. ¿Qué es lo que ha hecho este...? Que se pueda ver, pues, que este gobierno está... Si nos encontramos, por ejemplo, en el MIBI, con proyectos como el de la segunda fase de Alto de los Lagos, 111 millones de dólares. Y ya está ganando, ¿no? Acaba de comenzar. Sí. Pero resulta que ese proyecto estaba muerto porque no había dinero para pagarle al contratista. Entonces a mí me tocó hablar con el contratista y decirle, hermano, tenemos dos opciones. O tú vienes contra mí y me demandas porque hay un contrato y yo no te puedo honrar ese contrato porque no hay plata. O lo estiramos en el tiempo y vamos a hacer, en vez de esta cantidad de apartamentos, hagamos menos y después vamos haciendo y haciendo. Y eso fue lo que hicimos. Entonces el contratista dice, ¿sabe qué? No hay problema. En vez de que sea un año, va a ser dos. Y yo puedo esperar y me voy a autofinanciar por un rato y después... Pero tienes encima... Pero hacemos el proyecto. Yo creo que si hay alguien, si hay una ciudad, hay un punto geográfico que es donde está el desastre del gobierno de Varela, ese es Colón. Metieron mucho dinero ahí, mucho dinero y yo creo que hasta... Pero metieron mucho dinero y tú no ves... Y no se ve. No se ve. Claro, porque nada más que pensar en... ¿Qué? Es que la... Cada edificación de esa cuesta mucha plata y al final termina siendo prácticamente... No, no, no estoy hablando de altos lagos, estoy hablando de la ciudad de Colón, que todavía es el gran desastre de todos. Se quedó sin gente porque entonces sacaron de ahí 25 mil personas, se la llevaron para alto de los lagos y dicen, estamos demoliendo para que no se meta más gente. Al demolerlos es como una boca sin dientes. Ahora nos va a tocar un periodo de tiempo... Rehacer Colón. Rehacer Colón. Una de las grandes deficiencias de la administración pública panameña, en términos generales, es la falta de formación profesional que tenemos en la gente que maneja y opera proyectos. La dirección de proyectos, usted lo sabe por experiencia. Si usted me da a mí un proyecto de 100 millones de dólares, yo tengo que saber cómo voy a hacer la supervisión de la construcción, cómo voy a hacer... Por ejemplo, ahí tienes el puente de las Américas. Ahí tienes. Ese es el claro ejemplo que te estoy diciendo. Nos costó tantos millones de dólares, nos dijeron que eso era la máxima tecnología y anda a ver ese puente de verano. Hay pedazos que tú puedes ver el mar. No, es peor. Hay pedazos que tienen el hierro encima. Y el ministro ya anunció que lo va a arreglar. Pero ahí hay una gran deficiencia. Usted que está en el Ministerio de Vivienda, es en la administración de proyectos. Bueno, lo de Pacora. Y también en la formulación. Rogelio, lo de Pacora. Una empresa se gana la licitación, otra construye y construye en un terreno que no es del Estado. Ah, que no es del Estado. Dime tú, ¿qué jefe de proyectos puede haber ahí que tenga dos dedos de frente? Y de esos pasaron varios. Nosotros estamos ahora con varios edificios. Oye, nada más que bruclecitos, porque lo tenemos al frente del Ministerio. No es de nosotros la tierra. La expropió el banco hipotecario, pero no le pagó a los dueños. No le pagó a los dueños. Entonces estamos haciendo siete edificios ahí. Sí, es verdad, lo estamos construyendo ya. Pero no le hemos pagado a los dueños. Entonces, claro, la ministra dijo, espérate, esto no puede ser. Aquí nosotros no vamos a cometer el mismo error. Nosotros heredamos eso así, pero ya estamos pagando. Ya hablamos de diagnóstico. Así mismo, como dijo el discurso del presidente. ¿Qué hay proyecciones? Es decir, ¿qué hay en el horno? Bueno, de hecho, son 1.620 apartamentos que se comenzaron ya a partir de enero. En Colón. Correcto. Y entonces, en otros sectores hay proyectos andando. En Río Abajo hay dos edificios, uno en calle 10, otro en calle 13. Hay uno que se está entregando ahí al frente de la Escuela República de Venezuela. Son varios edificios, son 180 apartamentos más. Ciudad Esperanza, en Arraiján, todavía faltan ocho edificios más por terminar. No es que nosotros detenemos la marcha, pero se baja la velocidad. Eso sí, porque tenemos que pagar. No le vamos a decir un contratista, trabaja y presenta la cuenta y no tenemos cómo pagarla. En este año no tendremos esa contención del gasto. Ya vamos a tener ahora presupuesto nuestro. Es que estábamos trabajando con presupuesto de la Administración Marela. Y hubo que hacer contención del gasto. Y hubo que hacer contención, pero dura. Claro, no había otra forma. Lo que usted acaba de decir, el ministro Alexander ha hecho lo que tenía que hacer. Ya ustedes tienen un presupuesto, tal vez no hecho en el 100% de ustedes, pero ya por lo menos aprobado por una asamblea y con ya descontado el desastre que veníamos. Lo que indica es que, ¿qué grandes proyectos tiene el MIMI para este año? Para este bien, para decirlo alguno, para decirlo que en construcción los tiempos son muchos más grandes. Te puedo decir que nosotros no podemos abandonar a las clases más necesitadas. Primero, porque el presidente lo dijo tres veces en el discurso de los 678 corregimientos que hay en el país. 300 son los que tienen pobreza extrema o que están dentro de la pobreza multidimensional. Ahí, Rogelio, tú vienes de Arraiján. Sí. Sabes, nosotros somos el producto de los grandes sacrificados en América Latina, que es la clase media. Nosotros realmente somos los que... Porque yo ayer le preguntaba al ingeniero Blagondón, ¿cuánto nos cuesta mantener pobre a la comarca Nuevo Euglé? Nosotros insistimos en meter plata, meter plata. ¿Se ha hecho una cifra total de lo que el Estado ha metido en la comarca Nuevo Euglé? ¿Y cuánta gente ha salido realmente de la pobreza? Es una buena pregunta. Como te decía el presidente, lo que nos ha pedido es que le quiere cambiar la vida a estos, sobre todo estos corregimientos de la comarca. Son 55 corregimientos que están seriamente afectados. Entonces, bueno, ¿para eso qué se requiere? Viviendas de interés social, de rápida construcción. Pero a la larga... ¿Cuál es el gran problema, por ejemplo, de las escuelas rancho? Que nosotros hemos replicado, tal vez el modelo GUNA, y lo hemos trasladado a la comarca Nuevo Euglé, con otra, totalmente otra creencia y otro nivel de vida. ¿Qué ha hecho eso? ¿Por qué las escuelas rancho nunca se terminan de hacer? Porque es una población nómada. Si yo vivo aquí hoy, y dentro de 20 años, y dentro de dos años yo vivo en Arreján, y dentro de cuatro años voy a biencharme, ¿tú qué esperas de qué haga mi casa? No, y de hecho la propiedad en la comarca es colectiva. Es colectiva. Así que siendo colectiva, no puede estar aquí o allá. Existe en la cartera del Ministerio de Gobierno y Justicia, préstamos que el Banco Mundial ha hecho para la comarca Nuevo Euglé, que intenta abordar el problema desde el punto de vista organizacional. Y nosotros no podemos desarrollar la comarca Nuevo Euglé bajo el criterio de que somos nosotros los que vamos a definir. Son ellos los que tienen que definir, junto con nosotros. Y 80 millones. Y ahí hay toda una estructura de repantear eso, de poder concentrar a las poblaciones para darle agua. Que son comologías totalmente distintas. Así como está diseminado, primero no podemos. Bueno, ese análisis rápido que hemos hecho aquí sobre ese tema comarcal, nos indica que efectivamente hay que partir por esta parte de la organización y definición, y cómo vamos a atenderlo y después atenderlo para que no sigan siendo pobres. Al final del camino son panameños que están ahí, que hay que atender. Y también en la comarca de Gunayala. Oye, bueno, los problemas son muchos, los restos son muchos y no los vamos a poder cumplir todos en cinco años. Lo que yo sí creo que después de estos cinco años, el país mismo tiene un optimismo que yo creo que es bueno. Es decir, gran parte de la salida del país de la invasión fue el optimismo generado después. Hacia allá iba también. Esta mañana yo estaba en otra emisora de radio y yo les decía que precisamente lo que manda una señal importante es que si nosotros no tomamos las medidas correctas, el capital se ahuyenta. Decía yo que no hay nada más cobarde que el dólar. Así que la única forma como se puede producir inversión y además generar mano de obra y empleo es que las reglas del juego estén claras. ¿Tú no crees que el presidente hubiera podido poner a un cuñado, a un amigo? En la Corte Suprema, todo lo que ha hecho es decirle al mundo, estamos trabajando en serio. Ya aquí se acabó el tema del amiguismo. Porque lo que estamos enviando es una señal de que hay transparencia, de que va a haber seguridad jurídica. O sea, ¿quién cuestiona el nombramiento de Catín Vázquez? Y se hizo con todo a un estudio, a profundidad, con una empresa. ¿Quién cuestiona a los tres magistrados? ¿A los seis suplentes? ¿A los tres procuradores? ¿Quién los cuestiona? Ah, pero cuando el presidente Varela mandó dos, allá se trancó eso en la asamblea. Bueno, estas cosas suceden porque el presidente Cortizo hasta ahora ha cumplido su palabra y encima de eso ha sido transparente toda la distancia. Y si hay gente que lo cuestiona, a nosotros no se preocupa. La corriente en general es que la aprueba. Las democracias no son para tener unanimidad. Como también eso me lleva al PNUD, fíjate tú, yo no creo que debemos castigar al PNUD porque eso en realidad es nada más que te doy el método, te explico cómo hacerlo, como si te estoy dirigiendo tu tesis de graduación, la haces tú, pero yo te digo cómo se... Pero que los palameños no nos hayamos podido poner de acuerdo ni para eso. Yo creo que también es una vergüenza y sobre todo buscar, no sé, por el PNUD, igual que ahora que están entredichos todas estas organizaciones multinacionales. Fernando, tú eres un tipo que tiene buena memoria. ¿Tú te acuerdas? Y usted también. ¿Tú te acuerdas cuando Martín Torrijos aprobó, yo estaba como diputado, y aprobamos la ley 17 del Seguro Social? Y se formó el Revolu y estaba Zuntra, que estaba Frenadezo y todo en la calle, y Martín Torrijos decía, no, nos quedamos con eso porque nos ha costado mucho aprobarla. Le digo, Martín, las protestas siguen creciendo, la iglesia está pidiendo ya que... Y entramos con una... en el Consejo de Rectores, ¿no te acuerdas que hicimos una sesión? 89 reuniones, yo era uno de los observadores, 89 reuniones en el Consejo de Rectores, y ahí nos pusimos de acuerdo sobre el Seguro Social y salió la ley 51. Entonces, si nosotros nos pudimos poner de acuerdo con el Seguro Social, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo con cualquier otro tema? Si lo más difícil era el Seguro. Entonces, este asunto de la Constitución, yo siento que lo vamos a resolver. Yo espero que sí, por el bien del país. Rogelio Paredes, como siempre, un placer... El año nuevo. ...tenerte por acá, Viceministro de Vivienda. Vamos a Información Comercial. Y felicidades a los televidentes también. Así es. ¡Gracias!